Cientos de científicos y estudiantes realizaron una bicicleteada en el marco de los festejos de los 25 años de la Facultad de Ciencias. La Facultad de Ciencias cumple 25 años. Hoy festejamos el día que nuestro Consejo Eretivo Central de la Universidad de la República vota la creación de nuestra facultad. Por lo tanto, es un día muy alegre para todos nosotros. Tenemos múltiples actividades. Hoy de mañana tuve una bicicleteada que un poco refleja a la comunidad de la facultad que compartimos con estudiantes, docentes, funcionarios egresados. Tenemos un almuerzo todos juntos hoy aquí para festejar estos primeros 25 años. Una plantada simbólica de un árbol autóctono del Uruguay. Y al mismo tiempo, el lanzamiento de un libro conmemorativo de estos 25 años, creo que es una manera de dejar un mojón para los que vienen atrás de nosotros y creo que es una contribución al rol que la ciencia debe jugar en el caser nacional.